Hola, buenas noches. Sí, acá estamos finalizando el año, que fue difícil, emocionada. Y bueno, los chicos también. Emocionada justamente por esto, de poder cumplir con esta tarea social, que ha sido, como vos lo decías, un año totalmente difícil, diferente, y que quizás costó también llevar adelante lo que es esta copa, ¿no? Sí, o sea, yo quiero agradecer a todos, no solamente fue mío, el esfuerzo fue un equipo de mucha gente, que hoy están y otros ya no están, pero no nombro porque son muchas personas que ayudaron, como económicamente, y también los que vinieron a ocupar un poquito de su tiempo para darle un alimento a los chicos, la leche. Bueno, hablamos de los chicos, pero también era una ayuda para la familia. Sí, o sea, nosotros damos viandas, la cena es vianda, pero tenemos la copa de leche que los chicos vienen y toman la leche acá. Bueno, y hoy, rodeo de chicos. Sí, hoy día es más que todo, ellos te demuestran amor, y entonces no hay precio para esto. Bueno, ¿cómo va a ser el cierre? Vemos que están preparando todo ya para una cena diferente. Sí, hoy es diferente, hoy día vienen los chicos, comen, van a comer una choripañada, van a recibir su postre, y bueno, van a disfrutar de una noche diferente. Bueno, lo decías, ¿no? La emoción quizás al comienzo dice un poco lo que es esta tarea. ¿Cómo resumís esta tarea que se viene desarrollando ya desde hace unos meses? Nosotros estamos muy agradecidos a todos, mi equipo, y bueno, creo que sacamos fuerza y de todos lados fuimos pidiendo a todos, y creo que fue un año difícil, pero seguimos adelante. Bueno, rodeado de chicos, un martes es realmente totalmente diferente. Diferente, emocionante, sí. Bueno, agradecimiento porque hubo mucha gente, vos recién decías a tu equipo, ¿no? Que está trabajando, pero también hay gente que también estuvo colaborando, comercios que estuvieron diciendo presente en cada uno de los días que ustedes estaban necesitando. Sí, muchos comercios, no los voy a nombrar porque quizás me olvide alguno, pero en especial a la municipalidad, a Cobilló, que los dona la leche, o sea, mucha gente que estuvo presente, así como usted, el canal, cada vez que yo los llamaba siempre estuvieron. Bueno, si hace un receso en el día de hoy, ¿retomamos? ¿Ya hay fecha para retomar? Sí, o sea, los niños quieren que no me vaya, o sea, yo digo que me voy a descansar unos días, pero seguramente la semana que viene yo vuelva a dar la leche, porque dije no voy a dar y los chicos vienen todos los días a golpear a la puerta, dan la leche, dan la leche, así que, pero no, volveremos a mitad de enero. Y la gente seguramente va a estar ahí a la expectativa para seguir colaborando. Ojalá, ojalá que sí, y bueno, nosotros con todo lo que podamos ayudarle a la gente, a la familia que estamos ayudando y bueno, y si alguien más se quiere sumar a ayudar, a colaborar, nosotros acá nos vamos a estar esperando. Bueno, ¿dónde funciona lo que es la copa de leche y también buena esta olla popular? Bueno, mi casa es Malvinas, Argentina, 1427, acá en Villa Rosario. ¿Redes sociales cómo te encontramos? Bueno, Eugen Suarte o la página Tus Soncias en Nuestra Alegría.